Hola a todos bienvenidos nuevamente a un gameplay de canal estamos aquí de vuelta en... ¿Por qué digo de vuelta? En realidad esta es la primera vez que estamos aquí en Dead 4 Dead 2 Lo que pasa es que ayer, bueno hoy llegué muy tarde después de estar haciendo pues algunas cosas Y ocupo grabar, ocupo grabar algo y que se suba como a las 17.30 máximo 19.30 Así que pues aquí estamos, voy a grabar una partida online de Dead 4 Dead 2, no se con quien Realmente eso lo voy a elegir, no no no, no quiero... Punto muerto, este... Vamos a jugar en normal, pero realmente, es que realmente no he jugado mucho este juego Ya conozco lo básico, lo esencial, pues aquí estamos Por cierto, lo modifique para que los zombies se vean como si fueran de... De Minecraft, así que sería súper genial Voy a jugar con Alpha... Genomic... Elis... Elis se llama un protagonista del juego, no? Bueno, no se... Aquí estoy, espero que... Este... Me salga bien la partida y pueda renderizar y... Y subir rápido Ok, este... Bueno, estas armas me gustan algo Este... ¿Aquel tipo que le pasa? Yo voy para abajo No sé por qué aparecí con dos armas, pero la verdad me gustan A ver, si no mal recuerdo Oye, 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 ¿qué te pasa a ti? Tengo que llegar Bill dice Boomer No sé por qué me gustan No sé por qué me gustan Hasta... Tipo, ¿qué, qué, 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 qué pasa a ti? A ver, realmente no me gustan estas dos armas O sea, no me gustan las armas dobles Porque como que no tienen muy buena puntería, ¿sabes? Y de por sí, de por sí, yo no la tengo Bien O sea, no le doy Oye, como que estos zombies están muy chetados Ops, disculpa Ope... Una Magnum, exacto... Una Magnum, ¿dónde hay? Uh, si, 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 sí, 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 sí Es que ¿por qué se va a solgar ese compo? Realmente No debería haber tirado el caparero Parece que ya son levantando Ups Creo que me pasé con esto Creo que se está Haciendo obvio que soy un novato A ver, 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 me tengo que retirar de aquí Ya, 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 ya Creo que no tengo activado el micro O sea, no me pueden estar escuchando mis compañeros Está aquí mejor porque No sé Después voy a ver si Algunos de mis amigos Pueden jugar al mismo tiempo que yo y tal Y después pongamos una partida juntos Lo que estaría mucho mejor Esto en internet no está yendo súper bien Justo ayer fui para pedir 10 megas más de velocidad Ahorita tengo 25 megas Este De descarga Y creo que 10 se ha subido Así que Pues el video se va a subir un poquito más rápido Aunque igual no estoy seguro de que Oye, ¿eso fue el audio? Un segundo, ¿no? A ver Checo rápido esto de El audio Si, si, si No lo tengo activado Para que me escuchen Oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que se me está atrapando? Esto no me había pasado Es que genio Si te metes en lo que no Te verías Creo que por aquí Me meto un ascensor, ¿no? Pero tengo que esperar a que A que termine toda esta orden Ok, 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 ok Bien ¿Ya? Sí Y ahora aquí tendría que presionar la E Bueno, primero Ese tipo Bedwetter Tiene que entrar O se puede quedar ahí Como Como aumento Ahí está Alphadaname Bedwetter ¿Inactivo? ¿Cómo que inactivo? A ver Tengo un vómito de bilis Tengo un botiquín Que aún no voy a usar Tengo Una Pístola de mano Eso sí se está hablando, ¿verdad? Tengo que venir rápido por esto Porque ahorita va a empezar una orden Yep Bueno No No se me va muy bien jugar Pero Mínimo Si me acuerdo de como va Más o menos la cama Pero aunque aquí No se ve mucho ¿Sabes? ¿Era por aquí? ¿Pero dónde era? ¿Era por acá? Realmente no sé A dónde estoy yendo Ahorita Esa era una chinga Pero En esta textura No sé exactamente Cómo son los juntos Que debo tener cuidado Espero que la partida Dure menos de 20 minutos O 25 máximo Para que no tarde mucho En memorizarse No sé inscribirse Ok Uy Funcionamiento por donde sea Eh Esa es el refugio 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 Entra Entra Rochelle Rochelle Yo le estaba abriendo Y ya estaba abriendo Así que en realidad Estaba cerrando Estamos a salvo Por ahora Ok Cuidado con los escupitajos De speeders Granadas pueden matar Más a un enemigo Un solo disparo Ok 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 Esto de la partida Continúa No como Balance incendiarias Plenden fotos objetivos No me digas Yo he eliminado Dos infectados especiales Y Bedware 7 Ha eliminado a tres Ok Yo he eliminado Más infectados Estando en la cabeza Alpha dynamic En serio Cero Matado cuerpo a cuerpo Yo no he matado Ninguno Cuerpo a cuerpo Es triste Pero es cierto Realmente se está grabando Decentemente Porque Como saben Como ya lo había dicho Este grabador Como que se pausa un poquito Cuando está grabando OpenGL Pero ahorita va Ahí va Medio decente Yo me voy a adelantar Porque quiero apurar Esto de la partida Que saca Que saca 20 Ese tiempo Realmente Porque No quiero subir un video De 30 minutos Y más con ahora Que lo estoy grabando 4 horas antes de subir Uy eso es genial A ver Puedo poner por aquí Oye 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 ¿Qué te pasa a ti? Tío Entonces lo debí haber traído A donde había más zombies Para que explotaran Pero bueno Cargando balas explosivas Genial Ahora ya puedo agarrar el botiquín Exactamente como es eso Balas explosivas Yo sigo a este De aquí no sé Para donde más Debía ir Pero bueno Yo lo sigo ¿Está por aquí? Ok Una puerta ¿Este tipo ¿Cómo se llama? Hay que matar A ese golem de hierro Que no sé ¿Cómo se llama en el juego? Ups Todo bastante lejos ¿No? Amigo Hasta levanta bloques De tierra Con superamancraft Están reivindos Gracias ¿Cómo se llama? Armos Salud Curando rápido 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 No problema con eso 80 Entonces no se puede cambiar Esta parece que la tengo Igual me gusta Es la chamangraft Seré supero Genial ¿Sustituyen a qué? Recarga 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 Eeeh Lleggo por acá Pan pan ¿Eso qué es? Recarga solo puedes llevarme un objeto arrojadizo puedo llevar una bomba o un bombito no, una bomba sustituye tu arma con poca munición no, es que no quiero una escopeta oh, y otra esta me gusta creo que es lo mismo que tenia pero bueno, esta tiene munición así que vamos, vamos, vamos voy a poner un sub realmente no se cuanto que tan, como digo que tantos recursos pide el juego así que por ahora estoy haciendo la prueba creo que se me esta trabando no por los recursos sino por el OpenGL que estoy usando las aplicaciones que están renderizando este con OpenGL y por eso se me pone así un boomer ha apuntado sobre para arriba oh, dios oh, dios ok, una misión este me gusta no, realmente me gusta más esta eh, donde esta la que acabo de dejar esta y ok que hay eh, nada vamos cuál camión ok, un camión aquí vamos para acá Este zombie, viste bien, eh, dale, viste como un, vamos por aquí, viste como un universitario Creo que estoy muy lejos, no, no, aquí están, aquí están, vale, vale Tendré armas, no, 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 es que no, ahí está Si sabéis que no tengo licencia de armas, espero que no os importe. Aumento a presidio de otro. ¿Pero no lo puedo ahorrar o si? Ah, creo que ya lo tengo. Ok, vale, vale. Vale. ¿Y abrir? Vamos para afuera. Venga, 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 venga. Creo que ya se acabó esta partida. Save for this. Quizás sea idea mía, pero esto de la alarma los va a traer, ¿no? Yo estoy siguiendo este Bedwether 7. Porque parece que sabe lo que hace, solo que no sé a dónde voy sacando ahorita. ¿Vengo para acá? ¿Para dónde? ¿Para dónde tengo que ir? Acabo de ayudar a... Creo que el que está hablando por el micro justo ahorita es Bedwether 7. Porque él pidió ayuda porque dijo que lo estaba anotando en Jockey. Creo, eh. Realmente no estoy muy seguro. Vamos para acá. Ah, falta... ¿Para arriba? Para arriba. Realmente es que los estoy sintiendo. Ok, aquí este es uno de los refugios. Vale. Vale, vale, vale. Oh, vale, vale. Me están dejando atrás. Realmente en otra ocasión hubiera intentado aprender lo básico del juego antes de grabar. Pero ahorita no tengo mucho tiempo. Ahora me estoy jugando porque ya son las 3.21. Debo de acabar esto rápido. Para que tengan su video siempre. Además es uno de mis propósitos así que no me puedo dejar. Ok. Así se hace, chaval. Vale. Uy, este se hinchó. 154 y 87. Vale. Ha infligido más daño que 1476 y 1401. Oye, parece que voy a estar segundo en todo. Ay, ¿qué me estás contando? Bedwetter 7 era el que estaba primero. Es pasada y ahora es árboles. A ver, ¿con cuál me va a trabajar? Con este, vale. Vale. Tengo que seguir a esos tipos. Bedwetter 7. Me acaba de hacer daño a mí mismo. Me daño por caída. Cúrate como de tiquín. Vale, 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 vale. Ahorita que tenga tiempo me curo. Ey, ey. ¿Qué, qué, qué me agarró? No. Armos me ha salvado. Gracias, Armos. Gracias por siempre. Uh, vale, vale, vale. Ya me di cuenta porque no tengo que curar. A ver. ¿Cómo están? Vuelvo a la partida. Estaba poniéndose un turbo porque no sé por qué, pero eso se quita. Bien, otra vez me están dejando atrás. Es que debería conocerme el mapa, realmente. Puedes darle adrenalina. Sí, pero es un atentador, pero mejor ni la quedo para mí. O sea, soy un mewista. Tengo una bomba. Ok. Tengo una bomba. Me voy a seguir a Armos que parece que sabe lo que es, déjenme acomodar este modo ahorita no se ande para mucho ¿es por aquí? no, no era por aquí ¿es por aquí? no yo sigo derecho, sigo recto hacia arriba ok, 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 por acá, por aquí por acá o sea, acabo de meter un charger vale ¿eh? bueno, eso ya no es problema de juego, sino de la conexión de internet oye, 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 ¿qué pasa? no puede ser, justo me acaba de sacar el juego debe ser porque el servidor se ha caído porque no, 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 no quiero jugar otra otra vez la campaña a ver, ese ha sido un fail pero bueno, este era un video como de prueba ¿sabes? porque es la primera vez que lo estoy haciendo eh, justo se acaba de caer el servidor y pues por eso me saco realmente no hace mi conexión de internet porque mi conexión de internet tiene veinticinco, veintiséis megas de de, de, de bajada, así que pues el problema no, no sé yo ha sido el, eh, el cliente no soy seguro de decir cliente o, o el servidor así que bueno, hasta aquí, hasta aquí dejaremos el episodio de hoy el episodio número uno es un nuevo gameplay y pues voy a ir haciendo las mejoras para si, si, si vuelvo a subir otra vez el modo campaña en cooperativo online pues para que salga mejor ok, un saludo a todos gracias por el video y hasta la próxima adiós